Otro autor, entonces vamos avanzando con los químicos franceses, no digo que no hubo en otros países, pero estamos tomando como muestra Francia que tuvo tanto desarrollo en la industria química y en otras industrias también, por eso utilizamos muchas veces para unidades de medida nombres que homenajean a científicos franceses, si se fijan ustedes en algunas unidades de medida. Bueno, Nicolás Leblanc, ¿por qué recordamos a Nicolás Leblanc? Bueno, otro invento que usamos todos los días, de uso cotidiano, que es el carbonato de sodio, no confundir con el bicarbonato que es un derivado, que hay que hacer otra cuestión de laboratorio, pero el carbonato de sodio es muy importante para ayudar a fundir los silicatos, el sílice, que necesita una muy alta temperatura, pero ayudada por el carbonato de sodio podemos lograr fundirlo a temperaturas no tan elevadas. Entonces el carbonato de sodio cumple una gran función en la industria del vidrio, a tal punto que es un componente básico para que la revolución industrial también empieza a desarrollarse en la industria del vidrio y del cristal. También el vidrio se viene haciendo desde los griegos, de los egipcios, en forma artesanal, el soplado de vidrio, pero ahora estamos hablando del vidrio industrializado. Entonces es muy importante esta invención del carbonato de sodio para la industria del vidrio. Muchos de estos materiales, ustedes saben que con la llegada de firmas como Dupont y de otras, fueron reemplazados por elementos sintéticos, por polímeros, por plásticos, y hoy no son industrias florecientes. Pero el envase de vidrio hasta hace pocos años, y aún hoy, se sigue utilizando. No, estaba pensando que yo cuando compro algo con envase de vidrio me guardo el envase porque digo, esto es vidrio, tengo toda una botellería en mi casa de la Nescafé. A veces plástico uno lo descarta, pero el vidrio requiere una etapa de elaboración muy compleja y también, bueno, está en extinción porque es también costoso. Hace poco hubo una crisis en la industria vitivinícola argentina, no por el aumento del vino como commodity, sino por el aumento del vidrio. Hubo una crisis del vidrio hace unos años, poco, hace unos meses mejor dicho. Bueno, en Argentina tenemos industria también, es casi medio monopólico, hay poco. Está la industria basa, que es un conglomerado que también tiene acciones justamente británicas y entre otros orígenes, que es el conglomerado más importante. Y el otro es justamente de un pionero francés que vino también en el siglo XIX, que fue Rigoló, que fundó León Rigoló. ¿Cómo? Fue un descendiente. Claro, exactamente, el descendiente León Furbel Rigoló. Las industrias, las cristalerías Rigoló fueron la primer gran industria del vidrio, del cristal, que tuvo la Argentina. Y como curiosidad, que no lo mencionamos porque no está en las placas, uno de los gerentes de Rigoló va a ser el primer santo en la historia de la humanidad que es empresario, que es Enrique Yoh, que está para canonizarse. Fue un directivo de la firma Rigoló, el primer santo que va a ser empresario en la historia de la Iglesia Católica, que fue gerente general de cristalería Rigoló. Bueno, acá están las placas que ustedes vieron, investigaron, que hemos visto la de Gastón Furbel Rigoló que vos mencionaste muy bien. Bueno, y por supuesto también hay derivados. Dicho sea de paso, en este momento, si ustedes quieren observar las artes decorativas que también tuvieron su proceso en la Revolución Industrial, en el Museo Nacional de Arte Decorativo hay una exposición de vidrios de Lucrecia Moyano, que trabajó en cristalería Rigoló y hay una exposición en este momento, exposición efímera, por lo cual invito que si les interesa el tema, con entrada libre y gratuita puedan visitar el Museo Nacional de Arte Decorativo que hay una exposición de vidrio, del cristal. Bueno, el carbonato de sodio entonces, carbonato de sodio material que estábamos hablando, de componentes químicos que se pueden aplicar en distintas industrias. Hay componentes químicos que tienen una gran versatilidad, es decir, que sirven para muchas industrias diferentes. Y con esto voy a cerrar porque veo que se van mirando los relojes. El carbonato de sodio se aplica a otra industria muy importante, que seguramente ustedes la utilizarán, espero que sí, que es la industria de la higiene personal, el jabón, el jabón, el carbonato de sodio se mezcla con grasa, con cebo, hay procesos de mezcla que empezaron siendo artesanales. Acá hubo franceses que vinieron acá a la época de la Revolución de Mayo e instalaron las primeras fábricas de jabón, ¿no es cierto? Entonces la industria del jabón fue muy importante en la primera revolución industrial, fundamentalmente en Francia, en Inglaterra también, pero más que nada en Francia, ¿no? Hay firmas que aún hoy son recordadas, marcas que son aún recordadas, como Palmolive, ¿no? En Inglaterra también, pero fundamentalmente en Francia, y también en nuestro país. Nosotros tenemos que recordar, con esto cierro con la industria del jabón, bueno, hay libros para profundizar la bibliografía que están en PDF de libre uso, donde yo tomé muchos de estos datos, acá le señalo el autor, la jabonería de Vieites, que fue un pionero de la Revolución de Mayo, donde se tramaba las intrigas de la Revolución de Mayo, la jabonería de Vieites, que después de Vieites le pagaron mal, haber cedido su... fue... bueno, terminó mal, ustedes saben, Hipólito Vieites, y fue uno de los primeros economistas argentinos, no era economista, pero uno de los pioneros del librecambista. Nosotros le hicimos un homenaje, me acuerdo, con algunos economistas liberales, como Roberto Cortés Conde, como Carlos Ñullan, y otros allegados a uno de los candidatos que perdió en el monumento a Vieites, que está en barracas, ¿no? Hay un monumento a Vieites porque fue un pionero del libre comercio, y qué industria tenía el jabón, hasta la jabonería de Vieites, que fue demolida después a mediados del siglo XX. Es decir, la industria del jabón en Argentina y en el mundo, también fue muy importante porque tiene un encadenamiento hacia atrás y adelante, muy importante, que favorece el intercambio, que favorece una estructura de proveedores y clientes y de redes de distribución mayorista y minorista importantes que van a generar un gran valor agregado. En el mundo, la industria del jabón fue evolucionando porque empezaron a aparecer nuevas formas de producir sintéticas, pero con el COVID tuvo un crecimiento que después volvió a decaer, con la época del COVID que tanto nos higienizábamos. Bueno, la industria del jabón también como un derivado del carbonato de sodio, que también se puede aplicar a otras industrias, y que vamos a seguir la próxima clase. Por ejemplo, el carbonato de sodio fue materia prima importante para la elaboración de la pasta de la madera, para elaborar el papel. Y gracias al carbonato de sodio, el papel llegó a abaratarse a tal punto que empezaron a aparecer los periódicos diarios, o sea que salían todos los días, por eso se llama diario. El primer diario salió en Inglaterra a principios del siglo XVIII con el abaratamiento del papel, porque antes el papel se hacía con trapo exclusivamente. Y ahora, gracias a este producto químico, se va a poder elaborar una pasta para generar un papel a bajo costo, que bueno, que hoy día es una industria también en decadencia, porque con las plataformas digitales, el papel genera impacto ambiental, bueno, tiene muchas críticas, y con los soportes digitales se están usando cada vez menos, por lo cual la industria papelera es una de las tantas industrias en crisis con la llegada de las nuevas tecnologías y del mundo digital. Bueno... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!